La Compañía de Wilde Disney es la segunda empresa de entretenimiento más grande del mundo y de las más influyentes. Tiene canales propios de televisión, produce películas, tiene parque de diversiones y vende productos de todo tipo relacionados con sus animaciones. Hablar de entretenimiento familiar es hablar de Disney. Pero para lograr su éxito, hay un prestigioso y seleccionado equipo de trabajo, entre quienes se encuentra un salvadoreño, José Luis Zelaya. En El Salvador me acuerdo haberle dicho a mi madre, madre, un día yo quiero trabajar para Mickey Mouse. Y mi madre me dijo, para Dios no hay imposible. Y con eso me quedé a los seis años y dije, ah bueno, para Dios no hay imposible. Y entonces cuando en realidad yo empecé a destacar en la escuela, en vez de entregar un proyecto, entregaba dibujos, una historia, una historia en dibujos. José Luis nació en San Miguel, pero sus mismos sueños y el deseo de salir del ambiente de guerra que se vivía en la década de los 80 en nuestro país, lo llevó a emigrar a Los Ángeles, donde muy pronto encontraría su destino. Yo nunca me enjanjé que Disney iba a venir y iba a trabajar en ese día, no, la duda entra. Pero lo que me pasó es que un viernes vinieron y vieron mi portafolio, vieron cómo era, vieron potencial. Y entonces un viernes llegaron y un lunes estaba contratado en Disney. Así fue de fácil, un sueño tan fuerte así. Caricaturas como Jake el Pirata Lilo y Stitch La Boutique de Minnie Y Phineas y Ferb Son parte de su repertorio. Y lo que hago es diseño de caracteres. Por ejemplo, si en una historia va a haber un carácter que sea el malo de la película, ¿cómo se va a ver el malo de la película? O cómo se va a ver el héroe, ¿no? Cómo va a ser el héroe más acá y todo eso. Trata de poner eso en un carácter, palmarlo para hacer una historia. José Luis Zelaya, un orgullo salvadoreño que vive su sueño. Y así nos demuestra que no hay límites a la hora de cumplirlos. Si uno le da 100% a lo que le gusta, va a salir adelante, más enfrente que todos los demás.